¿Cómo estamos? Estamos en Facebook y estamos en Instagram. ¿Instagram? ¿Quién entró primero a Facebook? ¿Quién está? ¿Quién está? En Instagram, Marilolis Re. ¿Marilolis? ¿Cómo estás? Marilolis Re. Bueno, pues ya sabes que tienes una clase de un día, con la Chelsea de la Cruz de Jueves, o con la Chelsea de María Herrera. Y, bueno, pues nada más, ahí en Instagram busca Cake and Bake y diles, yo fui la primera que entré al live de la Chelsea de la Cruz y quiero mi curso. ¿Sale? Y por acá es Verónica Mondragón. Vero, también, ya sabes, Vero, pues tienes tu clase de un día que les da Cake and Bake. Y, bueno, pues estoy súper contenta porque ahora tengo Facebook y tengo Instagram. Y la verdad estamos bien contentos. Somos un súper equipo aquí, todo el mundo. Ahora estamos así como, ahora sí está Alex, está Armando, está Janine, está Fernanda, está Fidel, está Lorena, está Nancy, está Daisy, está Josimar, el chef Josimar y el mini pequeño. Entonces, ahora estamos todos. Con muchísimo gusto porque, bueno, pues sí, efectivamente, ya tuvimos la semana pasada un live también en Instagram, pero hoy se iban a pelear por el pan de muerto y que por qué allá y por qué no acá. Y, bueno, pues entonces, así estamos ahora tratando. Saludos, ¿cómo estamos? Nos saludan desde Puebla, chef. ¿Saludan? Dicen muchas personas. Hola. Hola. Hola, hermosa señora. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Con el gusto de saludar, de saludarlos. Saludos desde San Antonio. Desde San Antonio, Texas, o San Antonio, o el, o le van a, o le, o vamos a rezarle a San Antonio. No, no, de San Antonio, Texas. Ay, tan bonito. Saben de que si yo algún día me tuviera que ir a vivir a algún lugar de Estados Unidos, sería San Antonio. Sí. Y chef, Nora Torres nos pone lo compartido. Gracias. Gracias, por favor, compartan esta receta. Dejen y les cuento que, bueno, hoy tenemos el patrocinio, hoy nuestro patrocinador es Cake & Bake. ¡Uh! ¡Sí, bravo! Bueno, entonces, yo, yo hoy les comparto mi receta de pan de muerto, la mía. Sin embargo, hay un curso de una clase que nos dio de Cake & Bake, el chef Josimar Herrera. O sea, ese curso o esa clase se puede adquirir. Solamente cuesta 155 pesos y ahí él hizo de muchísimos sabores. Son dos recetas muy diferentes, pero ya si quieres adquirirla y tener más recetas de pan de muerto, pues ahí está. Y sobre todo, los que no conozcan al chef Josimar Herrera, la van a poder conocer. ¿Sale? Y rellenos diferentes. Y rellenos diferentes. Muy bien. Cher, nos saludan desde Perú, desde Ecuador, desde Morelia, desde Zacatecas, desde Chicago. Desde España, desde Reynosa y desde... Oigan, déjenme decirles algo. Tanto ahora en Instagram como en Facebook. No se me sientan. Luego veo unas caritas enojadas. Es que no me quieren saludar. Les prometo que les quiero saludar a todo mundo. Si hoy no los saludé, hoy pídanos saludos otra vez, porque se me sienten muchísimo. Y la verdad es que a veces son dos mil, tres mil comentarios. Y claro que quiero saludar a todo mundo. En Instagram, en Facebook, en todos lados. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Eh, chef, nos envía esta María Inés. Ajá. Setenta y cinco estrellas. ¡Bravo! Desde Huizla, Chiapas. Ay, qué bonito, desde Huizla, ya sabes. Si o mí estaba en Facebook y vio que estaba en Instagram. Y mejor se fue a Instagram. Bueno, está bien, así va a estar sucediendo. Lo que queremos es precisamente, hay mucha gente de Instagram que decían, es que yo no tengo Facebook, y el mismo caso es Facebook, yo no tengo Instagram. O hay de las dos. Entonces, ahora nos vamos a ir acostumbrando un poquito a las dos redes sociales. Chef, y con lo que le dicen de saludar a todos, díganles que les ponga el reto de que salgan cuarenta minutos a saludar a dos mil personas. Y si lo hicieran, nos saludamos en la siguiente. Ya vieron, Alex, dice que les vamos a poner el reto de saludar a dos mil personas en cuarenta minutos, aparte de cocinar, aparte de explicar, aparte de dar tip. Y que vayan cocinando a los ocho. Chef Francisco nos manda noventa y nueve. ¡Bravo! Y nos dice, Chef, mi mamá siempre la ve y el jueves es su cumpleaños, por favor, felicítela. Se llama Perlita Bello. Perlita Bello, te mando un abrazo, feliz cumpleaños, que sigas cumpliendo muchísimos, que esta nueva Vuelta al Sol llegue todavía más llena de bendiciones, como sé que seguramente así va a ser. G dieciocho Rebollo, ya saben que aquí en Instagram es diferente. En sus nombres, dice, salúdeme, por favor. Ay, G dieciocho Rebollo, te mando un abrazo. Oigan, déjenme contarles ahorita en lo que seguimos, que normalmente los martes son días muy complicados para nosotros, para mí, como la chef Sonia Cruz. Hoy es día que se graban muchísimos videos, es el día que se graban los TikToks de 15 días, que se graban las recetas de 15 días, que se graban muchísimas cosas. A veces, de verdad, a esta hora lo que más quiero es toda mi energía para ustedes en el live. Hay veces de que sí, miren, ahorita, miren, por ejemplo, aquí tengo todo lo que se va haciendo, ya se comieron la mitad, todo lo demás, pero sobre todo que sepan que, pues, estamos también haciendo y cocinando muchas cosas para ustedes, para que vean los videos de domingo, para que vean todo lo que estamos subiendo, los videos que estamos subiendo a live. Hago lo de los patrocinios, muchas recetas, todo, todo, todo. Lea la mini receta, con la mini receta, el tip, todo lo que tenemos es para ustedes con muchísimo gusto. Chef Gabriel Fonseca dice, hoy es mi cumpleaños. ¡Ay! Gabriel Fonseca, estachón, las mañanitas, cantabas, el mañanito, chun, 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 bien, ¿cuántos somos ya? ¿En dónde y dónde? ¿Ya estamos listos? Mil doscientos cincuenta en Facebook, cien en Instagram. Muy bien, perfecto, estamos para iniciar. Bueno, bueno, pues, entonces, hoy, si Lore ahorita me hace favor de pasarme mis ingredientes, vamos a empezar. Les recuerdo, los ingredientes, quien ya sabe, tanto en Instagram como en Facebook, los pongo hoy martes en la mañana, en la invitación del domingo. ¿Sí? Y además, también, hoy, al ratito, ya que Janine me mande la foto ya editada y bonita, se les pone la foto con los ingredientes. Para ver el procedimiento, tienen que regresar a ver los dos live, que los dos live se van a quedar grabados. ¿Ok? ¿Sí? Bien, entonces, ¿preguntas, dudas? No, Lourdes nos dice, Chef, riquísimo el pie de calabaza, gracias por su receta. Qué bueno que les gustó, la verdad, está súper. Y este fin de semana, subimos también un cheesecake de dulce de leche, que está increíble, que fue el del, el del domingo, para que no se lo pierdan. Qué bueno que les gustó el pie de calabaza. Hoy vamos a hacer una crema pastelera de calabaza. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Nos saludan. Hola, Chef. Hola, hola. Hola. El año pasado hice pan de muerto, pero me muero por realizar su receta, que ese de antemano está más que deliciosa. Muchas gracias, Chef, por regalarnos este like. Quiero que, que tomen en cuenta que esta receta es de un panecito compacto, no es así tan esponjoso y tan espumoso, es un panecito más compactito, que queda así súper, súper rico, como, como un picón, como una cosa de esas que es más compacta, y sobre todo, para que, eh, lo tomen en cuenta cómo les va a quedar. Queda delicioso, pero un poquito más durito. ¿Sale? ¿Estamos? Bien. Vamos a iniciar. Tengo aquí la levadura, levadura seca o en polvo. Si acaso tengo levadura fresca o en pasta, voy a utilizar el doble de la cantidad. ¿Ok? Tengo aquí un poquito de azúcar, es esta, y agua. Entonces, lo primero que voy a hacer es activar mi levadura. En el agua puede ser un poquito tibia, o puede ser a temperatura ambiente, pero no fría. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, voy a poner así, ajá, ahí está. Bien. Entonces, vamos a dejarla que se active un momentito. ¿Sí? Ya que la tengo aquí, que se active un momentito, pero espérenme, ¿saben qué? Déjenme ver. No. Perdón, me equivoqué. Le puse la sal. ¿Me lo, me lo repites, por favor? ¡Perdón! Y dije, ¿qué hice aquí? De repente, cuando me da... Con la sal, no. Con la sal no se activa, que es agua muy caliente, ni con grasa directa, ni con sal. Entonces, ahorita vamos a ver la primera parte, Lórez, córrele. ¿Sí? Porfa. Entonces, voy a poner a activar levadura con agua, y el poquito de azúcar, es una cucharadita. ¿Qué dicen? Que hoy nos dicen, han conocido al Chetiosimar, al Armando su hijo, a Fernanda su hija, pero ahora quieren conocer a Alex, que es igual de parlanchino. No, ven. Otro día. No, ven, ven. Alejandro es un personaje, yo quiero que lo conozcan, es una delicia trabajar con Alejandro, quiero que lo conozcan, aquí está. El único día que no me bañé. No, sí se bañó. Va, pues vamos a cocinar. Así de parlanchines, Alejandro, él es, y ven, Janine, quiero que conozcan. a Janine también, aquí está Janine también. Bueno, ellos como ven, ella es Janine, Alejandro, ellos son todo el del, son, son del equipo, precisamente de todo lo que tiene que ver. Normalmente venimos rasurados y en traje y todo eso, pero hoy no se pudo. Son creativos. Eso ya saben, eso es parte de lo bonito de esto de, de Alejandro es, él es cineasta, precisamente, Janine es, es economa, pero, sí, ¿verdad? Janine es financiera, pero bueno, está metida en este mundo de, de los videos y de las creaciones y de las, los contenidos y todo eso, y bueno, pues ellos son los que manejan en gran parte todo el contenido que tenemos aquí. Un súper equipo, bendiciones a todos. Gracias. Pues ya conocieron a Alex y tiene el pelo hasta acá. Más largo que yo. Luego, ahí andamos platicando los chinitos, ¿qué te pones para el chino? Y todo eso, ya saben. Pero es parte de, es un personaje. Síganlo en su página, en sus, en sus redes sociales, se llama Soy Alex Bro. realmente es una delicia seguir Alejandro, porque tiene cosas muy buenas también. Gracias, chico. Bueno, ok, entonces, ahora sí, ahora sí es azúcar. Tenemos azúcar y levadura. ¿Va? No sé, Janet, hasta a lo mejor se le van las patas. Ya sé, para que vean. Bájense el oficio. Bájense el oficio. No, ¿saben de qué a veces me pasa? Déjenme decirles, hoy que tenemos las dos redes sociales juntas, es un reto para nosotros y es un reto para mí. Sí, es algo que quisimos hacer hoy para reunirlos y poder crecer realmente en esta situación. Y siempre me crea un poquito de nerviositos, aunque no lo crean, me pongo nerviosa. ¿Sale? Chef, nos pregunta, Patti, que aquí en Instagram, ¿en dónde pueden ver las cantidades? Hay una, está la invitación que les hice a esta, a este live. Ahí, normalmente, siempre el martes en la mañana van a encontrar ustedes los ingredientes. Ahí están ya puestos, que de todos modos, al rato voy a subir la foto, tanto en Instagram como en Facebook, con los ingredientes de nuevo. Está como publicación. Publicación, sí, es una publicación y siempre lo pongo en los comentarios. ¿Sale? Les pregunten que si puede ser, pueden usar leche o a fuerzas de agua. No, puede ser leche, nada más que no tenga muchísima grasa para que nos active bien. ¿Sale? La leche la podemos poner después. Si ustedes se dan cuenta, esta receta no va a tener mucho líquido. El líquido que tenemos en esta receta prácticamente no lo va a dar el huevo y no lo va a dar la leche condensada. Por eso les digo que es mi receta y es diferente. ¿Ok? Aquí vamos a tener también la naranja. Vean la ralladura, por favor, que sea recién ralladita. Eso nos va a dar un sabor y un olor delicioso. Va a llevar vainilla. Si quieren utilizar vaina de vainilla, también les quedaría sensacional. Creo que sí tenemos vaina de vainilla. Y bueno, aquí tenemos ya la sala. Aquí me la pusieron aparte para que no fuera yo a hacer una. Chef. Ah, perdón. Dígame. Nos pregunta Isla, más bien nos comenta Isla que quiere hacerle un presente, que cómo se lo pueden mandar. Ok, este, con muchísimo gusto. Escríbeme por Messenger y ahí con muchísimo gusto te mando la dirección a donde estamos, que es aquí donde tenemos el estudio. Con muchísimo gusto. Aquí en Guadalajara, Jalisco, nos apopan Jalisco, México. Gracias, gracias. Uy, qué padre, qué bonito. Chef, Chef Satoro nos envía noventa y cuatro. Bien, vámonos entonces a empezar ya. Voy a empezar por poner harina. Aquí, ahí está. Con esta cantidad me van a salir alrededor de diez panecitos pequeños individuales, más o menos de cien gramos de peso cada uno. Ok, entonces tengo primero harina, tengo azúcar. Sí, ya que puse harina, azúcar, ahora sí voy a poner la sal por acá. Sí, la ralladura de naranja. Si no tengo batidora, lo puedo hacer a mano perfectamente. Aquí va a ir la mantequilla, ¿ya vieron? Uh-huh. Y ahora, ahorita voy a poner los huevos. Ok, voy a poner aquí uno, voy a poner aquí dos, voy a poner aquí tres. ¿Se queda guardado este en vivo, Chef? Sí, en Instagram y en Facebook, cada uno en su red social. ¿Sale? ¿Se puede usar la levadura fresca? Sí. ¿también se activa? Sí, y al doble. No, esa no la tienes que activar, esa se la pones aquí directamente, primero pones harina y azúcar y empiezas a batir, ¿va? Entonces, ahora voy a empezar a batir aquí. Les recuerdo, si no tengo batidora, lo puedo hacer a mano, ¿va? Ahí está. Ahí, espérame, espérame, que no fue el gancho de este. Fue el gancho de la batidora grande. Ustedes disculpen, es que también tengo una grande, ¿eh? Varias. Entonces, ¿qué tengo aquí? Azúcar, mantequilla, ralladura, sal y harina, ¿ok? Me preguntan Ana, ¿por qué se llama pan de muerto y qué tiene de especial? Bueno, pan de muerto es una preparación que se hace aquí en México, ¿eres de México? Sí, es una preparación especial que prácticamente se hace en esta temporada, precisamente que es cuando es toda una tradición padrísima que tenemos nosotros de hacer altares de muertos y llamar a nuestros, a nuestros, a nuestros seres que ya se fueron para que regresen y les preparamos lo que les gustaba, lo que les gustaba de comer y lo que les gustaba tomar para que ellos vengan. Y este pan de muerto lo que, lo que evoca precisamente, ahorita van a hacer, van a ver los, los, los huesitos son precisamente eso, los huesos de nuestros, de nuestros muertos que para nosotros, si lo tomáramos realmente como es, de verdad sería un placer irnos al otro mundo y después regresar. Te recomiendo que veas la película de Coco si no la has visto, es bien bonita. ¿Sí? Ok. ¿Puedes usar levadura de traipan? Sí, la traipan de hecho, este, por sobre, cada sobre trae 11 gramos. Ajá. Entonces, voy a poner ahora el huevo. ¿Puedo usar batidora de mano? Ay, no, no te recomiendo Irmita porque la vamos a tronar porque sí es muy pesada esta pasta, eh, mejor a manita. Y como les digo, cuando hacemos pan de levadura no tenemos batidora, sí en amasadas. Uno y dos y tres y cien y den, den, den. Sí, sale. Ok. Ahora sí voy a poner la leche condensada. ¿La mantequilla tiene que ser a temperatura ambiente? Sí. Sí, para que esté pomadita. ¿Sí? Recuerden compartir porque así se les queda su live, este live en su muro y luego no lo andan buscando y luego no me andan preguntando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Muy bien. Ok. Sigo batiendo. ¿Estos panecitos los podemos rellenar? Sí, ahorita los vamos a rellenar, de hecho. Sí, los voy a rellenar ya, ya este, ya horneados. Los pueden rellenar sin hornear también. Por eso les recomiendo mucho que compren el video del Chef Yosimar, ahí los rellenó él y los horneó. De hecho, también él hizo de chocolate. de dulce de leche, los rellenó. Ajá. Y de queso crema con salsa mora. Pídenlo a Cake and Bake, ese curso está bien bonito, dura dos horas, el Chef Yosimar, hace como dos horas y media y cuesta solamente 155 pesos u ocho dólares. Y es bien fácil, se los mandan a su correo, bien fácil. Sí. Ruth MTZ nos mandó 99. ¡Bravo! ¿Se le puede poner azar? ¿Azar? Sí, claro, claro, de hecho. Puede ser, perdón. Sí, dime. Que sí puede ser ralladura de mandarina en lugar de naranja. Ah, claro, pues ustedes invéntenle, ustedes son bien inventores y queda buenísimo. Ok, ahí va. Ahora sí le voy, miren, mi levadura ya está activada, la ven que ya hizo espumita, ¿sí? Entonces ahora se la voy a poner acá. ¿Cuántos salen de esta mezclata? Van a salir 10, aproximadamente de 100 gramos de peso. ¿Ok? Ajá. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Todo bien? Que luego aquí me hacen caras y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Vamos a tratar de darle una buena batidita. Voy a tratar de tener una pasta muy elástica y muy bonita. ¿Qué tanta esencia de asado? Una con una cucharadita tenemos porque luego si nos queda, miren cómo se va haciendo, ¿sí? Todavía le falta un poquito de batido. ¿Sale? No le voy a dejar nada al asado. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Ya se está contagiando. Ya aquí. Bien. ¿Seguimos? ¡Uh-huh! Una mosca, si alguien me la puede matar. Sí, ve. Ahorita que puedas matar una mosca que anda por ahí tomando el aire. Chef, si quieren hacer la masa hoy y hornearla el otro día, ¿cómo le hacen? Así de fácil. Ahorita la vamos a hacer, la vamos a amasar un poco y la vamos a poner en un bowl, ¿sí? Con un poquito de aceite a que se leve. Pero, si no la vas a utilizar hoy mismo, la metes al refrigerador. Aunque se va a inflar, no importa, mañana la poncha, sí, y entonces ya formas tus, tus panecitos. ¿Sí? Miren cómo va. Ahí está. Si la alcanzan a ver, miren, se empieza ya a ser elástica. Esto está súper importante. ¿Cuánto tiempo se tiene que batir para que quede elástica, más o menos? Más o menos, a mí me gustaría que lo dejaran unos 10 minutos. Ahorita yo posiblemente la voy a dejar menos porque les digo que, pues, no me gusta estar batiendo tanto tiempo y más que se vicia el sonido y no puedo estar platicando tanto con ustedes. ¿Sí? Cari Gutiérrez dice, hola, eres la mejor por siempre. Gracias, Cari, gracias. Oye, te quiero mucho, te amo, te extraño, ¿eh? Chef, Claudia Fernández nos manda 50 estrellas. Saludos desde Guatemala. Ay, qué bonito Guatemala, ya tengo ganas de andar viajando, llévenme. Claudia, Claudia de Guatemala pregunta, si no consigo la esencia de azar, no me estoy de con él. No, aquí la esencia de azar, alguien preguntó que se la podían poner. Yo les estoy diciendo, en la receta van a tener ralladura de naranja, ¿sí? O sea, es una u otra. Una u otra, ¿sí? ¿sale? Los panes, los panes tradicionales, muchos se hacen con esencia de azar, sin embargo, déjenme decirles que la, la esencia de azar es más de la rosca de reyes, que ya haremos en su tiempo, que del, del pan de muerto, sí, pero quien quiera utilizar esencia de azar, lo puede hacer. Ahora, aquí dentro de México, sí, ahorita quien nos está viendo de fuera, existen diferentes maneras de preparar el pan de muerto, aún dentro de la República Mexicana. Fíjense, les explico un poquito. Por eso es que nosotros tenemos el patrimonio intangible de la humanidad, dentro de la, de la gastronomía, tanto Francia, como México, y de hecho lo obtuvimos el mismo día, sí, el dieciséis de noviembre del dos mil, donde precisamente nos dan este, el, el nombramiento de patrimonio intangible de la humanidad en gastronomía, por la variedad que tenemos de la gastronomía, de hecho, en cada estado de la República, que somos treinta y dos, se cocina cosas totalmente diferentes. ¡Wow, che! ¡Wow! ¡Gran dato! ¿Cuánto tiempo debe batir la masa? Más o menos diez minutos, ¿sí? Ahorita me la voy a llevar un poquito menos, ¿sí? ¿Para qué? Si lo hiciéramos a mano, ¿es el mismo procedimiento? Es el mismo procedimiento. Ah, sí, en un bol, y ustedes van a estar uniendo y van a estar amasando. Se une todo. Amasando, se une todo, sí. Ok, fíjense bien ahora qué voy a hacer. Aquí voy a sacar mi, vean, si lo podemos batir, no, yo creo que un tantito más, espérenme, sí, un poquito más, para que se me haga más elástico. ¿De Florida tiene que estar cernida? Eh, no, no, no es necesario cernir aquí. ¿Qué dicen? Sí, hay varios países que creen que nada más comemos tacos. y ustedes saben que somos, es extensísima, extensísima, nuestra gastronomía, bien interesante. Imagínense, somos el único país que ya ha muerto, regresamos a comer. ¿Cómo seremos de glotones? Ahí está. Bien, bueno, si le pueden dar más tiempo, mejor. Yo aquí me voy a, me voy a comer un poquito de tiempo porque si no, no terminamos hoy. Miren. ¿La levadura seca instantánea también se debe activar? Eh, la seca es la que se activa, la, la mojada, la mojada no. La fresca. La fresca no. Ahí miren, ¿ya vieron? Es como una liguita, este pan como les decía, es un poquito más pesadito, más, este va a tener como, como más migajón, un poco más pesado, miren. ¿Ya vieron qué bonita? ¿Se pueden hidratar la levadura con el jugo de naranja tibio? Eh, no le estoy poniendo jugo de naranja, pero si le quieren poner jugo de naranja, se vale en lugar de, en lugar de, de este, de agua. Miren, ¿ya vieron qué linda? Si se amasa a mano, ¿hay algún tiempo o es hasta que quede algún tiempo? Hasta que quede así. Así, veanla. Miren qué bonita. Miren. Está muy suave, ¿eh? Muy suavecita, no se crean que está nada dura, muy muy suavecita, ¿sí? ¿Qué harina recomiendo, chef? Eh, aquí en, en México, es que, yo aquí para esto sí les voy a recomendar una harina que tenga un poquito más de 11 gramos de proteína, ¿sí? Uh-huh. Yo sí. Ven. Tantito. ¿Quieren, quieren ver a mi pequeñito? Se los voy a presentar. Ven. Ven, acá conmigo. Ven, no, con papá. Ven. Miren, este es Leonel. Ven, saluda. ¿Quieres saludar? ¿No quieres saludar hoy? Uy, no quiere. Luego está, quiere saludar hoy, no quiere saludar. Bye. Bye. ¿Cómo sé que ya está la masa? Miren, así, tiene que quedar. Miren, no se pegan mis manos. ¿Ya lo vieron? Está súper. a ver si está pegajosa, pero no se me pega, ¿sí? ¿Pueden usar harina de almendras? No, en este caso no, porque sí necesito el gluten de la harina. Chef Tapia JT. ¡Sí! O sea, enrachada. Tres semanas seguidas, ¿sí? Nos ha mandado... ¡Cienes tres! Muy bien. Ok. Gracias. Ay, Dios mío, perdón Alex. Oye, pero yo que te hice... Ok. Bien, ahora, ¿me regalas tantita aceite, hija? Aquí tenemos. Vean. ¿Se le puede agregar mejorante para pan dulce? Sí. Sí, le puedes poner diez gramos exactamente a esta cantidad. Ya somos mil novecientos. Ay, muchas gracias. Muy bien, gracias. Vamos muy bien, muy, muy bien, me encanta. Por eso les digo, a ver, saluden a todos, contesten, este, amasen, sonrían, sobre todo eso. ¿Sí? Bien, ¿vieron qué bonita? Vean, 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 del aceite de oliva, la que quieras. ¿Sí? Así está. La textura de la masa de pan, o si no mantequilla. ¿El pan de muerto es más firme que la de las conchas? Bueno, lo que pasa es que este tipo de pan que estoy haciendo, que es mi receta, sí es un poquitito más pesada que normalmente, ¿sí? Tantito, así, Laura, sí, gracias. Bien, entonces aquí, fíjense bien, voy a poner aceite, puede ser mantequilla, puede ser aceite, ¿sí? Aquí, bien, y voy a ponerla ahí, ¿sí? Yo me pasé de Facebook para acá. Salúdenme, Chef Zabia, por favor. ¿Quién? ¿Pero quién es? Ramírez de Ramírez. ¡Hola! Y Fabi Dávalos, creo que me está diciendo gritón, porque dice, solo cuando está Alex hay gritos. Fabiolita, sí. Sí puede ser. Pero sí, sí puede ser, pero es bonito esto. Ok, ¿ya vieron? Esto, al ser esta pasta tan pesada, y que tiene tanta azúcar, no, nos vamos a llevar un buen rato elevado, estoy hablando que posiblemente sea, arriba de hora y media, dos horas, ¿sí? Tampoco le va muchísimo, no es de las que inflan así muchísimo, por lo menos una cuarta parte, si va a esponjar o a elevar, ¿sí? Lo van a poner en un lugar que esté calorcito, tapadito, y vamos a tenerle paciencia, ¿ok? Chef, Sandra Cazares nos envía cincuenta, trago. Entonces, ¿le pueden agregar canela molida y nuez? Sí, claro, le pueden agregar canela molida y nuez, yo les recomiendo que la canela molida se la pueden poner desde ahorita, y la nuez se la pueden poner ya cuando haya elevado, ¿ok? ¿Sí? Bien, entonces lo voy a tapar y me lo voy a llevar a un lugar calientito y fresco, ¿sí? Chef, ¿la harina San Antonio de tres estrellas o Selecta puede funcionar bien? Sí, nos funciona, sí nos funciona, porque de hecho sí tiene bastante proteína esa harina. ¿Y qué mantequilla nos recomiendas? Bueno, aquí en la República Mexicana, pues, ahorita tenemos gente de todos lados, como siempre, pero la Gloria la encuentran en todos lados, Chipilote creo que también la encuentran en todos lados, yo normalmente aquí en Jalisco utilizo Eugenia, ¿sí? Pero ahora sí que es la que ustedes encuentren, pero es la que yo repongo, la Gloria pues casi en todos los supermercados de México la encuentro. Alex, ¿de qué te ríes? No, no, es que pusieron que tiene la voz muy sensual. Oh, bueno. No sé por qué lo digan. Chef, hay muchas personas que apenas entraron, entonces hay que explicarles qué estamos haciendo en Instagram en este momento. Ok, estamos en Instagram y estamos en Facebook ahora, estamos con el live en las dos redes sociales, saludo a ambos y sobre todo decirles primero gracias. Segunda, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un pan de muerto a mi estilo. Es un pan de muerto que es un poquito diferente a lo que posiblemente ustedes hayan visto, es un pan un poquito más pesado, ¿sí? que lleva los ingredientes, ya los van a ver más tarde en la siguiente publicación, tanto en Instagram como en Facebook, y vamos ahí a este, ahí voy a poner los ingredientes y la foto de cómo quedó el pan, ¿sí? Lo que nos preguntó si podía hacer la masa hoy y hornear mañana, no escuchó la respuesta porque algo sucedió, le podríamos preguntar. Ah, sí, mira, lo que yo les digo, lo que pasaría, ¿quién es? Por favor. Sí, es Eli. 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 Eli, yo te voy a recomendar que harías esto, tápalo con un, con este, con papel plástico y lo metes al refri, y ya mañana la vas a sacar, se va a inflar de una, de todos modos, mañana la sacas, la vuelves a amasar, y entonces ya puedes dejarla que eleve, y luego ya formar tus panes, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Ok. Les pregunten, ¿qué es el mejorante? El mejorante es, es un, es un, se hace cuenta que es como un polvito, que nos ayuda precisamente a activar más rápido la levadura, ya que nuestro pan normalmente quede muy bien. No lo consigues en todos lados, lo consigues en tiendas de materias primas, y tiene que ser mejorante para pan dulce, porque hay mejorante para pan salado, y solamente con 10 gramos para esta, para esta receta, ¿sí? ¿Sale? Bueno, vamos a hacer una crema pastelera, ¿sí? De calabaza, en lo que ya ahorita vamos a formar nuestros panecitos, ¿sale? Bueno, ¿me das por favor mis ingredientes, Lore? ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Más saludos? Mientras que me dan mis ingredientes. ¿Puede ser mantequilla, o puede ser margarina? Sí, puede ser mantequilla o margarina. ¿Mantequilla con sal? Con, yo prefiero que sea sin sal, siempre. Ajá. Ok. Bien. Aquí tenemos la crema pastelera. aquí voy a poner leche, ajá, ahí está, y voy a poner aquí, leche condensada, y voy a dejar aquí un poquitito, ¿sí? Y tengo, aquí, mi puré de calabaza. ¿Se acuerdan? La semana pasada les enseñé, a coser la calabaza, en las dos redes sociales. Quien no haya visto ese live, vaya a verlo, es súper fácil. Corté mi calabaza por mitad, ya que la corté por mitad, la puse boca abajo, en una charola de horno, y la metí al horno, aproximadamente una hora, hora y cuarto, hasta que se cocinó, hasta que se coció. Ya cocida, entonces aquí está, ¿sí? Y esto es mi puré de calabaza. ¿Va? Nos preguntan, ¿dónde pueden conseguir sus originales mantiles? Ah, Armando, por favor. Tampoco no. No. Pero habla fuerte. Nos pueden escribir por WhatsApp, al teléfono, que ahorita lo pondremos en... Pantalla. En pantalla. Pero es el 3326-05-8532, y ahí los estaremos atendiendo, y ahí les decimos cómo, cuándo, y por qué. ¿Ves? O también pueden ir a la casa de la chef, que es... ¿Por qué no? Me encantaría, ¿por qué no? Si me quieren visitar. Ahorita se los pongo. Chef, María Magdalena nos manda 50 euros. ¡Bravo! Gracias. Bueno, entonces, ahorita, ¿qué es lo que tengo en la lumbre? Tengo leche condensada y leche normal de vaca. Aquí dejé, aquí tengo el huevo, voy a poner un poquito de lechera, o de leche condensada, ¿sí? Y aquí mismo, voy a poner ahorita, la fécula de maíz. Chef, nos pregunta que, ¿por qué puede ser que queden duros los panes, aunque hayan leudado bien, o al doble de su tamaño? Pudiera ser, digo, que hayan leudado bien, y ya lo que pasa es que habría que ver si la receta, qué tipo de receta es, si es una receta que el pan, de repente, de verdad hay panes que son muy consistentes, era lo que les decía que esta, esta receta es como más consistente, no es tan esponjoso, es como más, quien conozca un picón, por ejemplo, un picón de, de, de un pan picón es mucho más pesado, más consistente, ¿por qué puede ser? posiblemente, porque le haya faltado un poco de líquido, pero si la receta ya está así, bueno, pues al final, posiblemente, también recuerden algo, el pan de levadura no dura muchos días, es del día, o cuando mucho, al otro día, que ya no tiene sus óptimas condiciones, el pan de levadura prácticamente es de el mismo día para comerse, ¿ok? Chef, si puedes, si puedes hacerlo con masa madre, ¿y en qué, en qué proporción? Soy Daniela y tengo 10 años. Ay, Daniela, qué bonita, masa madre, ok, ¿el Chef Josimar hizo con masa madre o no hizo con masa madre? pan de muerto. Lo que pasa es que nos vamos a la proporción, déjenme ahorita, no les quiero mentir en este tipo de pan, ahorita le preguntamos al Chef Josimar Herrera que él es el especialista en masa madre, ¿ahí está el Chef? ¿o no está? 20. ¿Eh? 20. ¿En 20%? 200. ¿Sí? Ahorita. Ahorita. 20%. 20% en relación a la harina. Ok, 20% en relación a la harina y no por otra cosa porque el Chef Josimar es el súper especialista en masa madre. Ya saben que a mí me gusta ser muy neta con ustedes, ¿sale? Los pregunto si pueden congelar el puré de calabaza. Sí, claro, claro que lo pueden congelar. ¿Es necesario poner mejorante? No, 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 acuérdense que aquí lo estoy usando porque me lo pidieron, ¿sí? Miren, aquí voy a poner la calabaza, el puré, sí, ahí voy, ahí regreso, ¿sí? Aquí está el puré de calabaza que se lo voy a poner ya la leche caliente con la leche condensada y la leche evaporada. Aquí tengo ya, voy a temperar un poco mi leche con mi... aquí, ¿sí? Voy a temperar. Ahí está. Tempero otro poquito. Ahí está. Y nos vamos. Ahí. Ahí está. No le quiero poner calabaza, no le pongo, pero le quiero poner plátano, le quiero poner algún otro fruto, se vale, se puede, para que hagan una crema pastelera del sabor que ustedes quieran. En este caso, miren, de calabaza va a quedar delicioso. Regreso acá y voy a mover de manera que se vaya espesando. Le puedo poner un poquito de color, un poquito de color amarillo, si quiero que me quede amarillo o naranja, para este, para, para que les quede súper bien, ¿sale? Entonces, aquí hay que mover para que no se me vaya a pegar y me quede muy espesita, ¿ok? Nos pregunta Jazz, hola Che. Hola Jazz. Hay unos panes que son en forma de muertito. Ajá. ¿Será que pueda enseñarnos a hacer uno? De muerte. Nunca las he visto ya. Ahorita, ¿tienes una foto? Sí, sí, luego, ¿saben que yo me acuerdo que alguna vez, en algún tiempo, hice unos en forma de, de huesos también, o algo así, pero, nos preguntan que si quieren hacer la crema pastelera de pistache, solo cambian la calabaza por el pistache. Así es, ajá, el pistache bien molidito, ajá, sí, ajá, sí, nos preguntan también que si le pueden poner manteca de cerdo. ¿Manteca de cerdo en lugar de mantequilla? Ah, pues sí, digo, que se puede, se puede, nada más en las mismas cantidades, sí, ajá, sí, ¿se puede hacer con dulce de leche en lugar de leche condensada? Sí, también, así es, ajá, les digo que luego hacen unas, unos inventos padrísimos. Bueno, aquí está mi crema pastelera, ok, aquí yo ya tengo, miren, mi masa, levada, claro que ya saben que yo apuro mis tiempos, esto es la mitad, es la mitad de lo que, de lo que tengo, o sea, esto, es la mitad de esto, porque la otra mitad fueron los, son los que ya tengo listos, ok, esta es la de ahorita, y esta es la que ya está levada. Izquierda es receta completa. Receta completa, y esta es la mitad de la receta. Ya, le va. Ajá, sí, ahí está, ¿sí? Sí. Ok, ven que hasta toma un color más amarillo. Dice, dice el campillo, bueno, dice Rosy, sí, en Oaxaca se le da forma de muertito. Ajá, exactamente, por eso es lo que les digo que, que somos tan, ah, ok, ah, pues no tiene, ah, a ver, chef, venga. Pero, se puede utilizar otro tipo de calabaza, la verde, por ejemplo. Sí, sí, nada más también, cósanla, por favor, sí, bien cocidita, ok, aquí. ¿Cuánto tiempo amasó antes de reposar, chef? Más o menos, en la batidora fueron unos 10 minutos, si me voy a mano, ya les dije que primero uno, y luego de ahí me voy como unas 100 amasadas, vea el muertito, chef. Está fácil, ¿no? Así se hacen en Oaxaca. Sí, sí, chef, ahorita va a venir el chef a ayudarnos con eso, nada más hay ahorita que se vaya el Oreo, allá con el pequeño tantito. Está Fidel también. Ah, está Fidel, ok. Bueno. Ahí se viene. Ok, entonces, fíjense bien, vamos aquí, ahí viene el chef, ya se lavó las manos, y ahorita miren. Chef, ¿se puede hornear este pan en horno de barro? Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo sería? Pues es que depende mucho del calor, los hornos de barro se calientan muchísimo. ¿Ustedes aquí es para que bajen la tritadura? ¿Ya vieron qué bonita? ¿Ya vieron qué bonita mi pasta? Miren. ¿Por qué el pan de muerto se me baja cuando lo saco del horno? Porque le falta cocción, sí, lo está sacando antes de tiempo, sí, lo está sacando crudo. Nos pregunta Santa Arellano, ¿se le puede poner fresas a la crema pastelera? Sí, claro. Ay Dios, sí, sí se le puede, claro. A ver, chef, ándele. Ya llegó el chef. Ajá. Ajá. Como el bebé, todos van a... Casi no van a escuchar, la chef es la que trae los micrófonos, usted sígale ya. Vamos a buscar aquí, va a ser el muertito el chef, si no se va a ser el muertito, aquí lo que vamos a tener que hacer es rodar, sí, rodillarlo, aproximadamente que nos dé la longitud, así hacia arroz o moro hablándoles. También aquí en Wix de Chiapas los hacen en forma de tumba y sobresale el muertito. Ah, sí, ya sabes, eso ya es mucho amor. Ese es barro. En Chiapas son muy artesanos. Muy creativos. Muy creativos. Miren la crema, chicos, para que la vean. Ahí está. Ok. Chef, nos preguntan, ¿só los mismos gramos de cualquier fruta para la crema? Sí, 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 sí. Entonces, quiero suponer que primero tenemos que hacer el corte de las piernas para que se pueda formar y veo que tiene los brazos cruzados. Entonces, tendríamos que sacar los brazos y poderlos cruzar de esta manera. Ajá. Entonces, nada más se quisiera formar un poquito más. La cabeza. Hazle un cuellito. 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 Vamos jugando. Ándele, ándele. A la plastilina. Siempre firma el mismo para plastilina, muchachos, ¿eh? Ahí discúlpenme. Entonces, vamos haciendo cirugía plástica. Sí, para que no haya problema. La papá, un lado. Ahí va otra. Ahí está. Y formamos a nuestro señor muerto. Muerto. ¿Ya vieron? Ana dice, créanlo o no, aquí en Estados Unidos los venden en forma de muertito. Así es, ya vieron, miren, ahí está, el muertito. Te voy a dar la charola, chef. ¿Qué? ¿Qué dice? Marco dice, ya me dio hambre, voy por un pan de muerto de hambre. Se hace un bolillo. Ahí está el muertito, ¿ya lo vieron? Miren, ahí está el chef, miren, le quedó re bien. Ahí está. Bueno, algo así, muchachos. Espero que haya sido de su agrado. Gracias. Con permiso. Chef, díganos, díganos que tiene un curso de un día de pan de muerto, precisamente, y que les enseño para si lo quieren adquirir, aparte de aprender, estos panes que van a hacer hoy. Bien, en la clase de pan de muerto que tuvimos en KKM de un día, vimos dos masas distintas, una de chocolate y otra sabor naranja, más aparte vimos dos rellenos distintos, y platicamos distintas maneras de llegar al fin. Siempre existen distintas recetas, con las cuales podemos trabajar de manera correcta nuestro pan, manteniendo cierta estructura. Entonces, como el día de hoy de la Chef Sonia, tiene una variación, nos trabajamos distinto, y la clase duró dos horas, fue una clase muy completa, es cierto, fuimos que se dos horas y media, entonces, resolvimos un montón de dudas, entonces, los invito a ir al video, y cualquier duda, saben que siempre tienen el chat abierto, de KKM, para resolver cualquier duda que puedan tener. ¿Listo? ¿Qué clase tiene el jueves? Digo, el martes. El martes tenemos canapés y pinchos. Oh, muy bien. Vamos a tomar divertida para cambiarle la botanita de las reuniones, ya para que la vecina, ya no les diga que siempre hacen lo mismo. Martes, me voy. ¿Sí? Gracias, Chef. Gracias. Bueno, ahí estuvo su martito. Bueno. Pero, pero entonces, le pueden poner saborizante a la mano. Sí, claro, le pueden poner saborizante el que quiera. Dicen, nomás entró el Chef Josemar y se dispararon las mentiras. Bueno, pues siempre uno vende lo que sea, ya saben. Ok, miren. Pregunta Dani, que si puedes hacer cualquier figura, Chef. Sí. Podríamos intentarlo. Como plastilina. Muy bien, para bolear. Vamos a bolear, fíjense, este es el movimiento para hacer bolita. Lo que tengo que cuidar siempre es que si yo voy a, tengo algún, alguna arruga, la arruga del pan, por supuesto, se vayan, se vaya abajo. Sí, entonces siempre mi pan tiene que quedar, o se tiene que ver lisito. Ajá. Y lo voy a ir acomodando. Sí. Aquí. Sí. Igual. Boleo. Ajá. Y lo voy acomodando. Aquí, todas las arruguitas, sí, o las uniones, quedan hacia abajo. Igual aquí. Boleo, 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 boleo. Y ahí, ahí está. Chéveres preguntan, al fermentar la masa, ¿qué recomiendas? ¿Cubrirlo con una tela o un plástico? Yo, yo prefiero tela, sí, pero lo que sea, lo que sea es bueno, sí. ¿Qué le puso a la charola con el papel estrella? Tiene papel estrella, tiene desmoldador, puede ser mantequilla, puede ser manteca, cualquier tipo de grasa, sí. O si no, si no tienes papel estrella, puede ser suficiente grasa con harina, sí. Ahí van los huesitos. Vamos aquí a hacer los huesos, sí, voy a tener. ¿Cuánto pesa cada? Cada bolita cien, cien, esta las hice de cien. Cien gramos. Cien gramos. Los ingredientes de la crema pastelera también están. También, sí, se los ponen. También se pone después, ¿no? Ajá, así es, miren, ahí están los huesitos. Chef, nos pregunta Jessy Luna. Hola, chef, yo hago pan de muerto, pero enseguida que sale del horno y dejo enfriar, se me hace muy duro, ¿por qué será? Eh, posiblemente algo esté pasando con tu receta, sí, a lo mejor hay que revisar si le falta un poco de líquido, si le falta un poco de grasa, ahí va, ahí ponemos, siempre tienen que quedar como sobrados, porque el pan crece un poquito, entonces para que no nos quede, no nos vayan a quedar demasiado arriba los huesitos, ¿sí? Ajá, aquí, vamos con otro, ¿qué dicen? Chef. Dani, Dani de diez años, ¿se puede hacer con una batidora normal con las aspas normales? Es que yo no tengo una como esas, yo quisiera una. Sí, píde la de Navidad, Dani. Yo cuando estaba chiquita eso pedía de Navidad, me decían que porque no era una niña normal, pues fíjense, ahí está, y le vamos a poner una bolita, aquí arriba. ¿En qué momento se le puede poner colorante? ¿Y en qué cantidad? Desde que lo estamos pintando acá, y pues depende mucho del tipo de color, ¿qué había que olvidar? ¿Qué le dijeron a Alex? Es que alguien preguntó cuál es su página, pero pues estamos en ella, ¿no? Sí, bueno, acuérdense que estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Pinterest, y en YouTube, todos como Chef Sonia Cruz, y no hay otra, ¿eh? Hasta esto. También ha preguntado que cómo pueden encontrar y seguir al Chef Josimar. Josimar Herrera, Chef Josimar Herrera, tal cual, o también en la página de Cake and Bake. Ajá. Sí. Al Chef no le encantan las redes sociales. No le encantan, pero lo vamos a hacer, que se haga de redes sociales. Dice que tiene mucho que hacer como para andar con redes sociales. Ya sé, porque sabe lo que es el trabajo de redes sociales. Irma nos dice, en Veracruz a los muertitos, le ponen los ojitos de frijol. Ok. Sí. Sí, también nos comentaron que a veces les tuercen la cabeza. Ay, qué feo. Ahí está. Normalmente también hay quien le pone otro más, pero como estos son chiquitos, pues no les vamos a poner tanto, ¿sí? Ajá. Fíjense bien, acuérdense sus huesos. Ya te di hambre. Ya te di hambre, sí, la verdad están buenísimos estos pares. Aproximadamente, ¿de cuántos gramos son los huesitos? Los huesitos deben de ser como unos 30 gramos, 20 gramos yo creo. Como 20 gramos. Sí, ahí está. En total son como 150 gramos ya con huesitos. Sí, con huesitos y todo. Ahí está. Y ahí va otra más. Y le ponemos cabecita. ¿Estamos bien? ¿Estamos contentos? ¿Está todo bonito? Sí, ahí está. Bien. Nos dicen que pensaban que pegaban los huesitos a la bolita con huevo. No, digo, sí se puede barnizar, pero no es necesario, se pegan solititos. No es necesario. Se pueden barnizar. Alguien me decía que sí, íbamos a hacer la manera tradicional, como en algunos lugares de México, se les pone ajonjolí. ¿Qué se haría? Aquí se barniza con la, con la yema de, con la yema de huevo, y se le pone ajonjolí, y quedan súper bien. Ajá. Entonces, aquí estamos, y tenemos nuestra cabecita, y listo. ¿Sí? Déjenme decir. Me siento que falta la taza de chocolate. La taza de chocolate, sí. ¿Por qué se hunden los huesitos al hornear? ¿Se hunden? Como que se desaparecen. Ah, pues muchas veces, muchas veces la pasta está sumamente, tiene mucha grasa, o no está, no tiene consistencia, entonces ahí es cuando, cuando se funden. Ok, aquí, de aquí nos vamos a dejarlos, reposar, por lo menos, una hora, en un lugar tibio. No van a crecer, les vuelvo a recordar, que este pan no es así, de los que crecen muchísimo. Es de los que crecen, sí, una, una cuarta parte, o la mitad, más o menos, pero como les digo, quedan como muy consistentes. Ok. Entonces, estos se irían a reposar. ¿Sí? ¿Para cuántos panes se alcanza la masa? Estos me van a alcanzar para diez de este tamaño. ¿Sí? ¡Tarán! Sí, aquí ya están horneados. Y es como les digo, es un pan pesadito, ¿sí? Es un pan consistente. Ok. Ahí están. Ajá. Los van a sacar, ¿me das la mantequilla y la harina, por favor? Lorena, ya les dije que se me venga para acá. ¿Sí? Entonces, necesito que, no, azúcar. Vamos a poner la mantequilla a derretir y ya que ahorita la derretamos, le vamos a poner aquí. ¿Se puede barnizar con leche? Sí, se pueden barnizar con leche, se puede, para que se pegue el azúcar, gracias. ¿Sí? Entonces, recién saliditos, con una brochita y mantequilla, los vamos a poner. Si les pusimos ajonjolí, estos ya van a salir con el ajonjolí aquí, ya pegadito con la yema. ¿Sí? ¿Qué tiempo en el horno y a qué temperatura? Más o menos, van a estar 20 minutos, cuando mucho, y a 180 grados centígrados, 356, pero depende mucho de su tipo de horno. ¿Sí? ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Todo bien? Ok. Quiero que vean cómo quedó la crema pastelera que queda súper linda, pero ahorita yo ya tengo otra acá que ya está fría, miren. Ajá. ¿Nos puede decir de qué lado se pone el papel estrella? De las estrellas van hacia abajo, nunca las estrellas tienen contacto con el alimento. ¿Cuál es la diferencia de barrizar? ¿Con leche o con huevo? Con huevo queda más brilloso, con leche nada más me ayuda a pegar. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí tenemos la mantequilla y vamos aquí a poner ya aquí recién saliditos lo que hacemos es barnizarlas, barnizarlos aquí. Ajá. ¿Sí? Y una vez aquí entonces vamos a ponerle el azúcar. Le podemos poner azúcar moscabado también. Ajá. Ahí está. ¿Sí? Y ¿Dónde quedó mi charola? Acá ya tengo. Y ahorita vamos a rellenar los horneos. Miren. Ajá. ¿Se pueden hornear en horno eléctrico? Sí. Sí, sí, sí. Va a depender mucho de su tipo de horno eléctrico pero sí, sí se pueden hornear. Miren. Es lo que les decía. Miren qué bonito. Aquí. Y les digo que es como muy consistente. Es un panecito como más durito de lo normal. ¿Sí? No es así como súper. Sobre todo por la lechera, ¿no? Ajá. Por la cantidad de azúcar que tiene. ¿Me regalas una cuchara, por fa? Y aquí, miren, vamos a, aquí tenemos, miren, a esta le puse un poquito de color naranja. ajá, 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 y vean aquí, vamos a, vean la consistencia que tiene mi crema pastelera. ¿Chef, la crema pastelera se unta fría o caliente? Sí, no, aquí tengo la caliente, no la estoy usando, y aquí está la fría, que aquí está, con, ¿sí? ¿Sí? ¿Y pueden usar esta crema pastelera para rellenar pasteles? Sí, claro. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Se sacan del horno cuando están doraditos o cómo se sabe? Sí, doraditos. ¿Ya vieron el color que tienen ahorita? Ese color es súper importante. Ajá. Sí, ahí está. Ahí tenemos unos rellenitos. Ahí está el relleno con crema pastelera. ¿Sí? Y aquí tenemos otro sin relleno y ahorita vamos a rellenar otro. Si fuera horno de convección, chef, ¿cuánto tiempo? Menos, te vas casi a la mitad de tiempo, ¿eh? Si es horno de convección, te vas casi a la mitad de tiempo. Son buenísimos los hornos de convecciones porque el tiempo no lo hacen bien cortito. Ajá. Ahí está. Chef, nos preguntan si puede enseñar la consistencia por dentro de uno de los panes. Sí, ya se les enseñé, ¿no? Sí. Sí, ya se les enseñé. Sí. Ahorita vamos a ver otro. Sí. Vamos a abrir otro. Ajá. Sí. Vean. ¿Qué es como? Sí, como más compacto. Por la cantidad de azúcar que tiene. Les vuelvo a comentar. ¿Sí? Ajá. Voy a poner otro poco de... Aquí de crema pastelera. Sí. Chef, ¿la leche condensada puede ser de la casera que se hace con leche en polvo? Sí, claro. Claro, claro. Ajá. Aquí. Chef, si quisiéramos pintar la masa, ¿con qué tipo de colorante? Con... Yo les recomiendo que sea un colorante en gel. Sí, un colorante en gel que no vaya a ser de... de... que no vaya a ser colorante de... de polvo porque el polvo sala. Entonces, para que no les vaya a quedar todo salado. ¿Sí? La crema pastelera, ¿cuánto tiempo dura en el reto? No les recomiendo muchos días, unos dos, tres días máximo porque luego también toma... Déjenme aquí limpiar aquí. Pásaselo, Lorecí. Por favor, atrás, nada más para poder quitar esto. Gracias. Ahí está. Ya vieron nuestros panecitos. Fíjense. Los ponemos más monitos. Sale. Ahí está. ¿Ya vieron? Qué lindos. Bien. Van a salir diez. Les vuelvo a recordar, esta es la mitad y acá tengo la otra mitad. ¿Sí? Aquí, bueno, porque me tomé de aquí y acá tengo otro pedacito. Nos salen diez aproximadamente de este tamaño. ¿Sí? Con nueve y un muertito. Así es. Al ratito voy a compartir con ustedes precisamente la receta o los ingredientes en las dos redes sociales. Tanto en Instagram como en Facebook para que ahí las tengan y para volver y ver el procedimiento lo van a tener en el live que ahí se queda en las dos redes sociales. Compartan para que ya se les quede ahí en su red social y que no se les pierda. ¿Preguntas? ¿Dudas? Es que no dicen nada. ¿Todos se quedan callados? No, nos preguntan. ¿Se puede rellenar de dulce de leche o mermelada? Sí, de lo que quieran los pueden rellenar. Aquí pues hicimos esta crema pastelera de calabaza para que les quede padrísimo. Solo dice hasta que me toca un en vivo. Ah, qué bueno, qué gusto. Y quien nos esté viendo en grabación o nos esté viendo ya en la noche o nos esté viendo por YouTube pues también los mandamos a saludar. Muchas gracias por estar en este live. Les tengo alguna sorpresa seguramente para la semana que entra. Volveremos a hacerlo de nuevo también por Instagram y por Facebook en lo que después vamos a ver su live especial para cada uno. ¿Sí? Berenice dice felicidades que hermoso siempre es un placer verla la sigo en todas sus redes. Gracias, me encanta que estén, me encanta que nos sigan y pues ya saben que estos lives son para ustedes y por ustedes. Muchas gracias por hacernos la vida más fácil. Gracias, el jueves tengo clase de postres con coco de la clase de cake and bake que me invita a dar y mañana voy a iniciar un curso por la mañana de mesa de postres mañana son cuatro clases son a las diez de la mañana por cake and bake me invita a dar eso así que si quieren información ahorita les van a dar el whatsapp para que la tengan y pues el jueves en postres con coco y si no los veo el próximo martes aquí mismo en este canal no se pierdan nuestros videos nuestros tips nuestros mini tips y todo lo que les ofrecemos los tiktoks están padrísimos y están súper divertidos también dicen que no se le olvide enseñar cómo quedó el muertito ah no nada más en cuanto leve y en cuanto lo metamos al horno ¿sale? les hacemos una historia para que no se pierdan las historias muchas gracias ya saben un honor un placer siempre tenerlos aquí hoy hoy nos dividimos hoy dividimos el amor y el corazón uno para acá y otro para allá los que quisieron irse a instagram los que se quisieron quedar los que tienen instagram y no tienen facebook los que tienen facebook y no tienen instagram pero ya saben que todo es para ustedes y por el bien de ustedes y para que tengan muchísimas cosas de la chef sonia cruz y todo el equipo y hoy muchas gracias a cake and bake que fue mi patrocinador que bueno pues hoy estuvo aquí y además los invita a tomar muchísimos cursos entre a la página de cake and bake tiene un montón de cosas ¿sale? ¿listo? ¡Listo! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pórtense bien! ¡Bye! ¡Me platican cómo les fue! ¡Bye! ¡Adiós!